¿No sabes en dónde comer? ¿No sabes qué lugar visitar? ¿Ni a quién escuchar? Disfruta NICAMIX, el lugar donde encontrarás todo lo que necesitas conocer de Nicaragua. NICAMIX, las tradiciones de mi pueblo. Bienvenidos a NICAMIX, tradiciones de mi pueblo, el programa que te lleva a lo mejor de la idiosincrasia y la cultura nicaragüense. Soy Cristian Navarrete y en esta ocasión con mi acompañante Carlos Flores le vamos a entregar un reporte especial. Estos días van a ser llenos de festividades, así que les vamos a mostrar un poco de la cultura, un poco de las tradiciones y sobre todo de esta festividad tan grande dedicada a Santo Domingo de Guzmán. Nos encontramos en las sierritas y les vamos a mostrar parte de lo que fue la bajada. Vamos a tener más entrevistas y sobre todo vamos a conocer promesantes. Los invito a disfrutar de este programa especial. A continuación, la pieza folclórica. ¡Gracias! 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 Las fiestas patronales más grandes en Nicaragua son en Managua y estas son dedicadas a Santo Domingo de Guzmán. Se dice que en el año de 1885 un leñador llamado Vicente Aburto trabajaba en la propiedad del señor inocente García Lara, encontrando una pequeña imagen de Santo Domingo dentro del hueco de un árbol de madero negro, sorprendido corrió a comunicarle a su patrón. Así se inició la primera fiesta, ya que todos los que vivían a los alrededores de la sierrita visitaban la hacienda de García Lara, pero nadie sabía que representaba esa estatuilla y la llevaron a una iglesia en Managua donde un sacerdote les dijo que se trataba de Santo Domingo de Guzmán, que fue un misionero protector y defensor de los esclavos que vivió de 1170 a 1221. Dejaron la imagen en Managua y regresaron a las sierritas donde el misterioso Santo volvió a aparecer en el hueco del mismo árbol de madero negro. El mismo campesino que la encontró la primera vez la encontró en esta ocasión y corrió a la iglesia de Managua a informar al sacerdote, quien lo confirmó al revisar que la imagen ya no estaba en su lugar. Al ver el milagro sucedido, el párroco recomendó que le construyeran una ermita y lo llevaran cada año a Managua para visitar la capital. Así nace la tradicional traída del Santo, nombrado Patrono de Managua. En vísperas de las fiestas se celebra la vela del barco, que transportará al santo al tradicional palo lucio y la elección de la India bonita o reina de las fiestas patronales. Las fiestas se inician entregando al mayordomo de las fiestas una tajona, un instrumento de madera y cuerdas que sirve para flagelar a los mal portados y que es bendecida por el sacerdote. En medio de una algarabía, miles de capitalinos marchan en peregrinación llenos de júbilo y tradición. Los promesantes se visten de trajes típicos, de diablillos, inditos y alzón de filarmónicas y chicheros. Quema de pólvora, recorren las principales calles de la ciudad con la imagen en lo que se conoce como la bajada y subida de Santo Domingo de Guzmán o popularmente llamado Minguito. El mayordomo de las fiestas patronales realiza un recorrido por hornos en las comarcas de Membreño, Esquipulas y Las Sierritas, en donde las familias preparan alimentos típicos como nacatamales, indio viejo, rosquillas, chichas, entre otros, para celebrar la vela del santo. Otra de las festividades muy populares es el desfile hípico. Ya se ha vuelto una tradición que se celebra el primero y el 10 de agosto como inicio y cierre de las fiestas, donde participan caballistas de todas partes del país e invitados especiales, demostrando sus habilidades en frente de los espectadores. De esta manera se celebran las tradicionales fiestas de Santo Domingo. Cuéntanos, ¿Has disfrutado de estas fiestas? Y si es así, ¿En qué actividad has participado? Estás en sintonía de NICAMIX, Tradiciones de mi Pueblo. En una hora adquiere tus anteojos en óptica cristal, semáforo en el central 300 metros al lago, 2277-5121. Óptica cristal, óptica cristal. ¡Viva Santo Dominguito, el patrón de Banagua! ¡Viva! Ya nos encontramos con Fernanda Pavón, la reina de las fiestas agostinas del año 2022. ¿Cómo te sentís en estos momentos de representar a todo un pueblo fervorioso a Santo Domingo? Muy buenos días, les saluda la reina 2022-2023. Pues me siento con mucha emoción, mucha algarabía, porque con estas festividades que gracias a nuestro patrono vendimos con estas traiciones y que hoy, ya hace dos años, pues, por primera vez, o con esos dos años que no había salido, que nos vengamos uniendo en oración, como Santo Domingo nos enseñó, y que no olvidemos el cuido con la mascarilla, el alcohol, que no olvidemos que la pandemia sigue entre nosotros. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, continuamos con más. Brian, comentanos, ¿cómo te llenaste de aceite? Es una tradición que viene de familia. Sí, es una tradición que viene de familia, porque desde pequeño siempre he visto a mi abuela llenarse, y ahora vengo yo. Oh, eso es por tradición. Comentanos, ¿qué sentís? Porque el calor de Managua es fuerte, más el aceite. Bueno, siento que me viene quemando por dentro, pero... Es un sacrificio. Es un sacrificio, una tradición. ¿Cuánto tiempo te pasaste llenando, desde ahora en la mañana? Venimos a las 4 de la mañana a la cherrita, y a las 6 nos comenzamos a llenar. ¿A las 6? Desde las 6 para acá, sí. ¿Qué le decís a aquellas personas que no saben el por qué ustedes se llenan de aceite? ¿Esto es una tradición? Es una tradición que viene de familia, y la gente que lo quiera tomar, pues, que es bienvenida. Y la que no puede, también. Le tenés mucho fervor a Santo Domingo. Claro que sí. Báilenle a Santo Domingo, acuérdense del hombre. Acuérdense que es un chanchito muy milagroso. Ya nos encontramos con los promesantes que no pueden hacer falta en las festividades dedicadas a Santo Domingo de Guzmán. Como podemos observar, aquí tenemos un ejemplar cacique, con su vestuario totalmente elaborado por él mismo, ¿verdad? Sí. ¿Su nombre? Mi nombre es René Orlando Zamora Silva. Tengo 43 años para darle promesas a mi amiguito. Y ahora me siento más mejor, porque antes esto yo lo hacía, no lo hacía como se debe, con voto de devoción a Santo Domingo. Ya gracias a Dios me siento mejor, gracias a Dios voy adelante. Yo venía antes, ¿para qué no ocultar lo que es? Que si la verdad, por el penacho yo me echaba unos tres, cuatro tragos, y yo eso no era la tradición. Ahora ya tengo bastante tiempo, y ahorita vengo para darle la promesa a Santo Domingo con honor y como se debe. Porque ahorita la alcaldía me acaba de nombrar cacique mayor 2022, yo soy el sucesor de Boca Rivera, yo soy el cacique mayor de estas fiestas patronales. Por eso es que dice ahí, el cacique mayor 2022. Perfecto, imagínense que tenemos al ganador de una elección que estuvo muy reñida. Qué bonito saber que estamos preservando nuestras culturas, nuestras tradiciones, y sobre todo usted mostrarlas a como en realidad se debe. Así es, así es, hay que mostrarle a Santo Domingo como se le debe de pagar la promesa realmente. Muchísimas gracias por tomar un poquito del tiempo que le dedican a Santo Domingo para mostrarle a la gente del exterior y a nuestros nicaragüenses todo lo que está aconteciendo y cómo ustedes realizan lo que son las festividades dedicadas a Santo Domingo. Mil gracias. Mil gracias. Si me dicen que me vaya al sur, yo no me iré En esa tierra no viviré, eso es verdad Si el que quiere estar por aquí es mi bebé Para celebrar a mi patrón con devoción Nadie me podrá quitar mi amor al santito de mi corazón Bailaré con ganas, todos son, en su fiesta regional Nadie me podrá quitar mi amor al santito de mi corazón Bailaré con ganas, todos son, en su fiesta regional Y el santo dominguito es para los supremos de la capital Y el santo tan querido por todo Managua y su tradición Música Muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa Dedicado a las festividades de Santo Domingo de Guzmán A como pudieron observar, hubieron entrevistas Pudimos ver las comidas a los comerciantes Pudimos ver parte del fervor de los managüenses en estas festividades Así que no se pierdan nuestras transmisiones y nuestra cobertura especial Porque esto no se queda aquí Vamos a mostrarles mucho más de lo que es las festividades dedicadas a Santo Domingo de Guzmán ¿No sabes en dónde comer? ¿No sabes qué lugar visitar? ¿Ni a quién escuchar? Disfruta Nicamix El lugar donde encontrarás todo lo que necesitas conocer de Nicaragua Nicamix, las tradiciones de mi pueblo El lugar donde encontrarás todo lo que necesitas conocer de Nicaragua